Usted no tiene derecho a quitar la licencia a él, usted no tiene derecho, el AME que haga su trabajo, es el que el AME trabaje, que ya nosotros nos pusimos de acuerdo y usted viene con una actitud agresiva, primero con el AME y lo segundo llamándole coronel al AME, él haciendo su trabajo. Y en este país nadie está por encima de la ley, en este país, usted puede ser otro coronel, la joven y yo aquí dialogamos, nos pusimos de acuerdo y él también. Yo a ella, le falta el respeto, le falta el respeto, sea más responsable, que por guardia como ustedes que está la situación así. No, en ningún momento, sí, sí, le falta el respeto, mi madre es una señora cristiana, no la pongan que mienta. Oye, oye, excelente, 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 ¿le falta el respeto? ¿Se le faltó? ¿Se le faltó? Un menor me lo dijo, que fue la mansión. Ok, ¿dónde está el menor? ¿Dónde está el menor? A mí me mandaron a resolver la situación, entonces no podemos estar creyendo más conflictos. Claro. No sé si yo voy a tirar por las radios, le voy a tirar, no, porque el oficial se hizo cargo de la actuación y me voy y lo veo. Claro que sí. Porque lo que queremos es salir de la ciudad. No hay problema. No hay problema. Cielo.